Yo no me quería enamorar hasta que llegué Fue a mi departamento, me ofreció dinero para que declara la frente al juez Que soy tu amante Bueno y entonces que estamos haciendo cerca de su consulta Lo fuiste a buscar Pues intento impedir que te haga daño mi amor Pero ese hombre quiere destruirte Cree que me puede comprar Por eso llego con su maleta llena de billetes a mi departamento No puede ser Pero mi corazón mi amor No está a la venta Le dije que no Y se volvió loco Empezó a amenazarme, a insultarme con mi condición social ¿Cómo? ¿Pero cómo puede ser así? ¿Cómo puede ser tan desgraciado? No puede ser Mi amor Aníbal va a ser despiadado Tenemos que ser muy cuidadosos Solo nos podemos ver en lugares públicos como lo harían dos amigos Obviamente hasta que se cierre el juicio Ay no, pero eso puede durar muchísimo tiempo Después de eso estaremos juntos para siempre Pero necesitamos ganar ese juicio para quedarnos con Pues con la conciencia tranquila Yo no voy a permitir que tu padre te desherede Necesitamos su aprobación y todo su apoyo para ser realmente felices Gracias Gracias por ayudarme en esto ¡Gracias!